1, 2, 3, 4 1, 2, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Así de chicos el día de hoy estamos acá en un nuevo video para el canal Y si chicos el día de hoy vengo con lo que sería un video bastante épico Pero obviamente esto no es para nuestra región Lastimosamente en nuestra región nunca van a traer nada épico como esto Y el día que lo vengan a traer obviamente los servidores se van a petar Entonces desde ya empezamos diciendo que esto es un desastre en nuestra región Y es que en esta región salió lo que sería un evento por jugar 15 minutos para obtener un cubo mágico Y también salió lo que sería un evento para obtener los dinos Vamos a pasar con lo que sería lo primero que sería para obtener lo que sería el cubo mágico Que sería más o menos ese evento que están viendo ahí Que tendríamos que jugar lo que sería 15 minutos para obtener lo que serían estas grandes recompensas Que están muy 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 épicas En mi caso me gustaron lo que sería este evento Yo quisiera yo que lo implementaran en la TAN Este evento de nuestra región pero ustedes ya saben que esto es catastrófico Y nunca nos van a estar dando lo que sería este cubo gratis Ahí está chicos para que ustedes vean Comenten si ustedes saben que quieren yo que cambie con lo que sería este cubo Que si me lo comentan después los voy a estar subiendo en la pestaña de comunidad Ahí estaría más o menos chicos Ahí para que vean que reclamé el cubo mágico Está de 10 lo que sería este evento Ya saben que esto es en la región de la India Ahora vamos a pasar lo que sería un evento de dinos Que está más o menos por los lados de acá Vamos a ver dónde es que se encuentra este evento Creo que esto es por acá También está lo que sería este evento de recarga Para obtener la nueva mascota Y una nueva mochila Que está bastante épica esa mochila Ahí para que vean la mascota por 150 diamantes El aspecto por 500 y otro aspecto más otro Un emote por 1000 diamantes Esto simplemente es para esta región No se confundan que la de nosotros va a salir así también Pero no se sabe la cantidad de diamantes para obtener Por acá estaría lo que sería el evento de los dinos Que está muy muy épico En mi caso me gustó también este evento Vamos a darle donde dice ir Y voy a explicarles más o menos cómo va a funcionar esto No sé si esto irá a salir de nuestra región o qué Pero vamos a estar a lo que sería la expectativa Vamos a estar alerta a lo que sería el evento Aquí nos muestran que sería lo del dinito este Y acá tendremos que escoger dos skins o tres skins más Vamos a escoger lo que sería esta otra Vamos a escoger lo que sería esta otra Y por último vamos a escoger lo que sería esta de bombero Que está muy muy épica Después le vamos a darle lo que sería confirmar Y nos van a sacar lo que serían los premios más épicos Que serían estos Nos va a tocar girar lo que serían por 5 diamantes Entonces ya saben chicos También por los giros nos van a estar dando Esto está muy muy épico Ya saben que esto es simplemente para esta región No sé si esto irá a salir de nuestra región o qué Pero ahí está chicos Para que ustedes vean Está muy muy épico Yo también les había traído un pequeño spoiler Hace mucho tiempo sobre este evento Pero no sabía cómo iría a hacer la temática ni nada Ahí para que ustedes vean Está de 10 lo que sería este mega evento Comentenle ustedes abajo Qué opinan sobre este evento Y pues nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apáyanme con un like Compartan el video con todos sus amigos Comenten qué les pareció este video Ya saben chicos Esperemos que Free Fire nos traiga un evento Del cubo mágico Que sea 100% legal en nuestra región Den su épico like Compartan este video Para que Free Fire nos traiga un evento De esa magnitud en nuestra región Y ahora sí chicos Bueno siendo más Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!